Música Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar un tema que para mí es realmente muy interesante y es que este video se va a tratar sobre la utilización de la palabra goce o la palabra gozo en el marco de la propuesta teórica de Jacques Lacan. Pero antes de arrancar, permítame darles un poco de contexto de por qué estoy grabando hoy este video. Como muchos de ustedes saben, hace muy poquito estuve dando un par de conferencias en Brasil, en algunas ciudades de Brasil. Estuve trabajando hoy con algunos colegas sobre algunos temas muy interesantes y la verdad es que hubo una pregunta que se repitió muchas veces en distintas ciudades de Brasil y me pareció muy interesante. Y es que muchos colegas me cuestionaban qué pensaba yo sobre la diferenciación de la utilización del concepto goce o del concepto gozo para traducir la noción propuesta por Lacan de juizanz. La verdad es que al principio dije que para mí, digamos, hoy en día no era una diferenciación tan importante, una diferenciación que en mi caso particular significara como algo porque para mí valía la pena establecer una idea o la otra, pero que si me apuraba, la verdad que yo pensaba que lo mejor era la utilización del concepto gozo. La cuestión es que recibí tantas veces la misma pregunta en los pocos días que estuve en Brasil que me pareció muy interesante plantearme cuando volviera para acá, iba a armar un video al respecto. Y este es el video en el que voy a trabajar el tema del gozo o goce en la propuesta de Lacan. Me pareció que la forma más pertinente de abordar el problema, y es un poco lo que le sugerí a algunos colegas en Brasil cuando me lo cuestionaban, es irnos directamente a la fuente de la diferencia, a la fuente de la propuesta. Más allá de que ustedes hayan escuchado a varios y conalistas de distintas asociaciones o grupos plantear que la forma correcta de decirlo es gozo y no goce, esta idea proviene originalmente de dos autores que lo proponen en este texto que tengo acá y se los voy a mostrar, que es el texto que lleva por título, a ver, a ver que ahí se vea, Lacan en español, breviario de lectura, cuyos autores son Ignacio Gárate y José Miguel Marinas, editado por Biblioteca Nueva. Espero que ahí la cámara lo esté enfocando bien. Ahí está. Bueno, la verdad es que es un texto que vale muchísimo la pena, digamos, ya lo habíamos trabajado alguna vez cuando pensamos el tema de la falta en ser, me parece, o el de ser en la propuesta de Lacan. También nos referimos a este texto para analizar algunas de las cuestiones fundamentales del problema. Y en este caso les voy a proponer que lo analicemos también porque son precisamente estos dos autores los que proponen utilizar el término gozo en vez de goce, que es el que regularmente se utiliza en el mundo lacaniano en castellano para traducir la noción propuesta por Lacan de juizons. Así que bueno, como ustedes saben, para mí siempre vale mucho la pena ir a las fuentes, así que en este caso lo vamos a hacer el día de hoy. Por las necesidades, digamos, y los requerimientos de la plataforma de YouTube, no voy a trabajar todo el apartado. Sí que es como una especie de, a ver si logran alcanzar a ver un poquito, es como una especie de diccionario, ¿sí? Donde dice gozo y todo el texto a propósito de la cuestión del gozo o del goce. No lo voy a analizar todo en profundidad porque, bueno, por la cuestión de la plataforma no me da tiempo para hacerlo en su totalidad. Así que les advierto desde ya que voy a dedicar un episodio de la temporada que es en curso de Inefable, que es la tercera temporada, para analizar en profundidad el texto como tal, porque ustedes saben que en Inefable puedo explayarme un poco más. Así que bueno, si les interesa ahondar un poco más en lo que se va a desarrollar en este video, nos mando directamente a escuchar Inefable en Spotify, el episodio sobre gozo o goce. Dicho eso, bueno, arranco de la página 144, les voy a leer un par de fragmentos para trabajar esta cuestión. Dicen entonces Gárate y Marinas. Pese a la circulación inadvertida del término goce como versión castellana del francés jouissance, proponemos gozo por más adecuado, tanto al sentido del término francés como a su uso por parte de la CAM. Entonces ahí está la propuesta de antemano. Ellos proponen que ante el uso inadvertido de la traducción de jouissance por goce, ellos proponen gozo, por estas dos razones que veíamos recién. Una voz en francés dice jouissance y se vuelve concepto en psicoanálisis a través de la lectura lacaniana de la satisfacción que busca constante el deseo inconsciente y cuya realización imposible culmina a lo más con el placer y a menudo con el síntoma. O sea, hay una especie de definición interesante de jouissance. No sé si yo coincido del todo, pero es una definición interesante. O sea, que digamos jouissance en la lectura lacaniana sería una especie de satisfacción buscada constantemente por el deseo inconsciente. Eso sería el gozo, eso sería el jouissance. El problema es que esa realización, dicen Garata y Marinas, imposible, culmina a lo más a veces en el placer, a veces en el síntoma. Transcribirlo al castellano no es sencillo. Hay una transliteración que ya está casi aquilatada y que ha cuajado en uso. Dos puntos, la mayoría de los traductores dice goce por jouissance. Eso ya lo tenemos claro porque en general cuando hemos aprendido ese análisis lacaniano nos han planteado la idea del goce y cuando vemos todas las traducciones que ahí se trabaja el tema de jouissance como goce. Así que bueno, voy a hacer un poquito, adelantar un poco en el texto, esto lo voy a trabajar después en Inefable si les interesa buscar el episodio, porque quiero ir directamente al momento donde Ignacio Garata y José Miguel Marinas trabajan en la cuestión del concepto en castellano. Lo cito textualmente la 145, dice así. En el castellano de hoy conviven gozo y goce con sentidos muy distintos. Conviven los dos términos, que yo también supongo lo que le planteaba a los colegas de Brasil. Nosotros tenemos los dos conceptos, pero con distintos sentidos. Explica entonces cuál es cuál, arrancando por goce. Es goce la acción de gozar, es decir, la sensación de placer y particularmente el placer sexual. Ahí está goce. Entonces goce, si lo quieren ir armando una especie de resumen, goce es la acción de gozar, es decir, la sensación de placer y particularmente orientada en el sentido del placer sexual. Es gozo, fíjense qué diferencia, es gozo el sentimiento de alegría y placer que se experimenta con una cosa que impresiona intensamente los sentidos, la sensibilidad artística o afectiva. Obviamente hay puntos que se conectan y hay puntos que difieren, ¿no? Acá ellos hacen hincapié en el punto que difiere. Entonces, para el resumen, gozo sería el sentimiento de alegría y placer que se experimenta con algo que impresiona a nuestros sentidos de manera intensa. Es decir, algo en el orden de impresionar nuestra sensibilidad artística o algo en el orden de impresionar nuestra sensibilidad afectiva. Sigo entonces. Y puede ser tanto el gozo y tan alejado del placer, o sea, de la satisfacción que da el poseer el objeto, que se llega a no caber en sí de gozo, ¿sí? Es una expresión. O sea, puede ser tanto el gozo, puede ser tan grande el gozo y estar tan alejado del placer, si ustedes entienden placer, como el encuentro con el objeto, que uno puede no caber en sí mismo de gozo. Así le pasaba a don Quijote cuando salió de la venta. Cita textual del Quijote, de Cervantes. Tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo. En la utilización del concepto en una obra del español, del castellano clásico. Sigo entonces. Estas dos definiciones nos permiten introducir, bueno, hasta ahí la cuestión lingüística como tal. Ahora vamos a lo que ellos señalan con respecto a la utilización dentro del marco teórico psicoanalítico, particularmente de orientación lacaniana. Estas dos definiciones nos permiten introducir la problemática psicoanalítica. Si el goce o placer sexual nos parece posible en la medida en que se refiere al placer de los órganos, eso el goce nos refiere al placer de los órganos, el gozo plantea otras dificultades. Pues ya no se trata de impresión, sensibilidad o afecto, sino de la posibilidad de obtener una satisfacción total en la posesión del objeto. Para Lacan, y en castellano, el goce, o sea, el orgasmo, no es nunca gozo, por lo que no existe relación sexual. Entonces, fíjense, si orientamos el primer término, el término de goce, a la lógica del placer de los órganos en el sentido del alcance del orgasmo, por ejemplo, el goce nunca es gozo porque para Lacan no hay relación sexual. Obviamente, yo acá difiero, ustedes ya saben lo que yo pienso de la idea de no hay relación sexual, no creo que se refiera al hecho de que la gente no tenga relaciones sexuales. De hecho, Lacan lo dice como tal. No hay relación sexual no significa que la gente no tenga sexo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con otra idea que también he escuchado un montón de veces, que es, no, como yo me relaciono con mi fantasma y el otro con su fantasma, entonces no hay relación sexual, significa que cada uno goza masturbatoriamente de su cuerpo o de su fantasma. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, como les dije, si bien no difiero, si bien no estoy de acuerdo en todas las definiciones y difiero en algunas, como en esta, acá específicamente estamos tratando de trabajar la idea de goce o gozo. Entonces, eso es solamente un paréntesis. Retomo y sigo. Para Lacan, y en castellano, el goce, o sea, el orgasmo, no es nunca gozo, por lo que no existe relación sexual. Para comprender este aforismo lacaniano, hemos de contemplar que tanto en la acepción mística como en el sentido mítico-antropológico de este término, hay en la mujer, por un lado, una referencia a ese saber no sabiendo toda ciencia trascendiendo, que define la posición femenina de lo místico frente al saber. Y por otro, un suplemento de gozo que no es nunca complemento y que el hombre desconoce. Hay en Lacan, entonces, bueno, antes de pasar a eso, fíjense cómo lo que tratan de decir Gárate y Marinas es que si bien hay un cierto punto de acuerdo en castellano, en la intelección de la palabra goce y la palabra gozo, la palabra goce termina refiriendo mucho más a un término, podríamos decir así, concreto, a una satisfacción placentera en los términos de, por ejemplo, la genitalidad o la organización de lo sensible. En cambio, el gozo apunta hacia algo bastante más abstracto. Acá incluyendo el tema de la relación de la mujer que no existe o del no todo, del saber con respecto a la mística, por ejemplo. Hay en Lacan, sigo, terminamos en este párrafo, dice, hay en Lacan expresiones tan precisas como variadas que incluyen el término gozo, dos puntos, absoluto, del otro, prohibido, fálico, suplementario, diferente, ¿no? O sea, goce absoluto, goce del otro, goce prohibido, goce fálico. Todas ellas se refieren, esto para mí es el punto central de la propuesta de ellos dos, todas ellas se refieren siempre, aún más allá de lo genital que nos habla del deseo humano y de sus límites. Entonces, para Ignacio Gárate y para José Miguel Marinas la clave está justamente en eso, que quizás el goce en el sentido de cómo se utiliza en castellano puede referir muchísimo más a algo en el orden del placer sexual genital. Mientras que el goce, mientras que el gozo destaca un poco mejor cuál es la idea que Lacan trata de proponer, que es una idea más allá de lo genital y que trabaja muchísimo más en el orden del deseo humano, de cuál es el deseo humano y cuáles son los límites de ese deseo como tal. Así que bueno, el artículo continúa, pero bueno, no quiero extender demasiado por hoy. Los invito a que nos encontremos entonces en Spotify, donde estaremos trabajando todo un episodio inefable sobre el texto y ahí probablemente lo leamos completo y lo analicemos un poquito más en profundidad porque bueno, ahí tenemos un poquito más de tiempo. Pero bueno, volviendo a la referencia por si la quieren buscar, este libro se consigue, así que búsquenlo. La verdad que no tiene ningún desperdicio. Les leo rápidamente algunos de los términos de este breviario de lectura que se analizan en este breviario de lectura que son imperdibles. Por ejemplo, acto analítico, asociación libre, tensión flotante, barra de significación, cadena significante, captura imaginaria, castración, déficit de ser, destitución subjetiva, división del sujeto, exclusión, fading, forclusión, función paterna, inconsciente, interpretación, bueno, y un montón más. La verdad que no tiene desperdicio. Lacan en español, a ver, déjame que lo enfoque bien. Ahí está, que la luz a veces... Ahí está. Lacan en español, breviario de lecturas, de lectura, Ignacio Gárate y José Miguel Marinas, editado por Biblioteca Nueva. Y bueno, si alguno de los términos que acabo de leer les parece interesante y quisieran que leyéramos un poco o trabajáramos en un próximo video acá algunos de estos elementos que vienen en el índice del video de lectura, me lo escriben acá abajo en el video y puede ser que próximamente hagamos un video al respecto. Con eso los voy a dejar por hoy, hasta acá vamos a llegar con el video. Les agradezco muchísimo su atención y seguramente nos estaremos viendo en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien. ¡Suscríbete!